No sé por qué lo hiciste sin tocarte el corazón Me fié de tus caricias y hoy me pagas con traición Estoy desesperado, ya no puedo ni dormir Quisiera perdonarte y contigo ser feliz Pero tengo tantas ganas de acabar con este infierno Relentarme el pensamiento y decirte lo que siento Yo sin ti puedo seguir, ya no me haces falta No te mereces de mí una lágrima Ni el amor de mis palabras Yo sin ti estoy consciente, acabo tu juego No te molestes en entenderlo Pues mi desprecio para ti Es lo único que tengo Pero tengo tantas ganas de acabar con este infierno Relentarme el pensamiento y decirte lo que siento Yo sin ti puedo seguir, ya no me haces falta No te mereces de mí una lágrima Ni el amor de mis palabras Yo sin ti estoy consciente, acabo tu juego No te molestes en entenderlo Pues mi desprecio para ti Es lo único que tengo Yo sin ti estoy consciente, acabo tu mismo Gracias.